T-shirts, borrados, pero tenemos unas mochilas Son de los indígenas salvagos La Sierra Nevada de Santa Marta Ellas viven de esas mochilas Y son un grupo de mujeres que El soporte de su familia Y viven de esas mochilas, son hechas a mano Y a veces duran dos meses en el drama Entonces, si quieren ayudar con esta causa Nosotros vamos a ayudarles a abrir a la mochila Para entregárselas a ella Entonces, if you want to You can say English Thank you very much So You want to party? I know that word You don't want to party? You can't get a pizza Are you ready? Aw Law Law I'm ready to party for the Arts I'm ready to party for the Arts I don't want to party for the Arts Y ya la tranquila de este que no amanece, ya quiero ver como todos, ya quiero para bailar. Y la mano en el coro de esta boca, y la mano en la pared, y si no me lo importa, ya traje de este bravo ahí, ya quiero hacer todo. Y ya la mano en la pared, y si no me lo importa. La caliculia se de pé, y la camilla en la pared, ya traje de este bravo ahí, ya traje de este bravo ahí, y la patrón de hoy. No me llaman a saber hacer那么 aunque en un tesor, no haces y damos más, la mañuel ya está arreglada, ya que por tu lado en el coro que estamos en el coro. ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!